Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 30 de octubre, Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Versículos del 22 al 30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierra la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Entonces, apártense de mí todos ustedes lo que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. La pregunta que le hacen al Señor nos puede parecer muy interesante. ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? Quizás también nosotros estemos interesados en saber el número de los que entran en el reino de Dios. Los hermanos protestantes con frecuencia aducen cifras donde sólo caben ellos y descartan a todos los que no son de su congregación. Con tan sólo pertenecer a su grupo, ofrecen la vida eterna. Pero Jesús va mucho más allá. No responde números. Cristo pide y exige coherencia en la vida. A veces damos la impresión de ser cristianos esperando la última tablita que nos alcance la salvación. Cuando toda nuestra vida hemos vivido alejados del Señor. No basta hablar, no basta estar cerca, no basta ponerse vestidos. Hay que vivir conforme al Evangelio. No se trata de hacer lo mínimo. Se trata de una entrega completa. No se trata sólo de decir Señor, Señor, sino de responder con fidelidad al Señor y a su proyecto. Quizás nos hemos detenido muchas veces a buscar elementos que nos aseguren una salvación. Pero nos hemos olvidado de lo que es más importante en el Evangelio. Participar del plan de salvación que Dios ofrece a todos los hombres. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que este sueño de Jesús alcance a todos los hombres? ¿De todos los pueblos y naciones? ¿No es que vayamos a conquistar a otros? Es que queremos hacerles partícipes de la riqueza que nos ha dado el Señor Jesús al habitar en medio de nosotros. Las palabras de Jesús son claras. Todos ustedes que hacen el mal no podrán participar del reino de los cielos. Que no merezcamos esta condena de Jesús porque no basta beber y comer ocasionalmente con Él. Hay que compartir su vida y destino, cuyo símbolo es la comunión de la mesa con los humildes y sencillos. Es decir, el reino de Dios es para Jesús un banquete donde todos nos reconozcamos como seres humanos con dignidad, derechos y deberes. Hombres y mujeres que vayan más allá de las fronteras del color, la raza, religión, o líctica o nación. Y que abran las puertas a toda persona. Indudablemente, quienes no comparten este proyecto y destino de Jesús, no participan de su banquete de justicia, solidaridad y salvación. No es asunto de exclusión de los malos o extranjeros. Es una buena noticia para todos y los más afligidos y excluidos y maquinados tienen un lugar predilecto. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.